Buenas tardes, estamos en el Estadio Cuadro Obrega. Oscar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Director técnico del Club El Porvenir, de vuelta, como quien dice, a jugar por los puntos, con otra expectativa, ¿no? Sí, creo que sí, mucha mayoría de chicos, y bueno, vamos a apuntar a eso, a hacer un buen partido, sobre todo, ¿no? Y que los chicos se traten de divertir, que lo que más nos interesa es hacerlo con Johnny. Y bueno, el resultado vendrá solo, no podemos presionar mucho porque estamos muy en baja de jugadores que se lo han hecho un montón. La vuelta de años, y os queda bien, y bueno, a ponerle el pecho ahora con esta gente nueva, ¿dónde está el club? Bueno, comienza una etapa nueva, ¿no? Hay que apostar a las divisiones inferiores, comienzará con el tiempo, los resultados, como decís recién. Pero, por sobre todas las cosas, está la fuerza intacta, ¿no? Sí, va, va, perfecto. Ahora mucho más que antes. Con esta nueva gente, te da nuevo ánimo de trabajar y de hacer las cosas bien. Porque vos sabés muy bien lo que pasa del club. Y bueno, ahora, gracias a Dios, con el nuevo presidente, vamos a lograr lo que pretendemos de hace tiempo. Bueno, se te ve feliz. Sí, ¿qué te parece? Se te ve lindo, bien. Los pibes que han estado conmigo en quinta, la mayoría van a jugar. Y eso es un orgullo para mí. Bueno, viene Johnny Salafia a darte una manito, ¿no? Sí, sí, yo le pedí al presidente que hablara con Johnny, que se arrimara a darme una mano. Y bueno, Johnny aceptó, así que acá estamos juntos. Bueno, me alegro porque también es una de las personas que sabe mucho. Sí, perfecto, perfecto. Y seguramente van a ser una dupla exitosa en el futuro, ¿eh? Sí, no, ojalá. Ojalá que lo espere para bien de él y el mío. Para que la gente no pueda nos criticar. No, está muy bien, ¿eh? Así que gracias por presentarte a nosotros a San Rafael Deporte. Gracias. Seguramente te vamos a seguir en alguna otra oportunidad entrevistando porque queremos saber qué es lo que está aconteciendo en el porvenir. Sí, perfecto. ¿Estamos en exposición de usted? ¿Estamos en exposición de usted? Muchas gracias por tu amabilidad siempre. No, gracias, por favor. Gracias.